... Nos vamos a Rosario, a la bombonera del Parque Independencia. Allí, el local Gimnasia, ahí es Grima y el bicampeón Duendes se enfrentaban por la quinta fecha de la zona campeonato de un torneo regional del litoral. Emotivo, cambiante y con seis equipos que pugnan por ingresar entre los cuatro mejores. Entonces, estos dos ya se habían enfrentado el 14 de junio por la séptima fecha, 39 a 10 para Duendes. En este caso, Gimnasia, a través de Leo Senatoria a los 10. Llegaba al try y se ponía en ventaja. Luego de eso, la conversión de Guido, Daniel, para que en el Parque, el Menzana, comience arriba esta historia. No podía dejar puntos en el Camino Lager, que venía de derrotar a Jockey, 21 a 13. Duendes, al cry, 30 a 21. Con respecto a ese partido, ingresaron Mariano González por Faccetti, Pavani por Corral y Máximo Bofeli por Simón Bofeli. Ausencia que sintió Duendes en su solidez y ordenamiento general. Allí tomando la pelota, Álvaro Fulco, quien jugó como apertura. El regreso de Mariano González, decíamos, tras una lesión en la rodilla. Luego ingresaría Taborda, tras una larga inactivada, o por lo menos ausencia en la primera división. Aquí un error de Duendes. Una pantalla intencional, un offside, que marcaba el chino Sergio Tizón y Daniel Guido. A los 27, estiraba la ventaja para Gimnasia, que en el Parque ya ganaba 10 a 0. A los 33, la reacción del equipo verde y negro, que dirigen Ferraro Céspedes y Dipe. Antes de eso, fallaba Daniel. Ahora sí, la maniobra de Duendes que quería despertarse. Allí el capitán Gulino, jugando con Román Miralles. La diferencia de Mariano González, quien jugó como centro. Apareció en de Álvaro Fulco. Y sesión para Hernán Pavani, tercera línea que llegaba como apoyo interno, para apoyar a los 33. Y descontar para Duendes. Bombonera del parque, arbitraje de Sergio Tizón, con versión de Álvaro Fulco. Y es a 7 a los 33. Y antes del final de los primeros 40 minutos, otra vez golpearía Gimnasia, que tuvo el control de las acciones. Utilizó bien el pie para posicionarse. Una tarde de sol, un excelente marco de público. Allí Frustagli, el Pilar, dando una puntada más. Picoto y la acción individual del medio Scrum sobre el cierre de la primera etapa para apoyar allí la seña del chino Sergio Tizón. Alguna confusión previa. Después sí celebraría la gente de Gimnasia. Vamos a ver la repetición. La celebración de Lisandro Bosch. Ese es Picoto. El medio Scrum arrancando. Allí se ve como estira el brazo y apoya finalmente el número 9. A los 43 se estiraba la diferencia Gimnasia para irse más sereno al descanso. El trae de su medio Scrum, Lisandro Picoto. La conversión de Daniel a los 43 para que el parcial en la bombonera del parque cierre en favor de Gimnasia. 17 a 7. Y ya compartimos la segunda mitad del encuentro en el Parque de la Independencia entre dos equipos cuya rivalidad crece año a año y entre un Duendes que ostentaba un año de invicto en este certamen que organizan Rosario y Santa Fe y Entre Ríos. Aquí Álvaro Fulco punzante la apertura encontrando los espacios marcándole el camino a su equipo que ya tenía en la cancha a José Corral por Máximo Boffelli. Se retiró lesionado el número 7. Y esta excelente medialuna de Juan y Moff para descontar para Duendes a los 16 del complemento. Medialuna de Juan y Moff un abonado al try que otra vez apoyaba para su equipo que lograba acercarse al marcador con versión de Miralles. Perdía a Duendes, sí. Pero por 3. 17 a 14. Dos después sumaría Gimnasia con el efectivo Dañil estuvo muy derecho el centro para aportarle puntos con el pie a su equipo allí la apertura allí el centro disparo de sobrepique a los 18. Ganaba Gimnasia 20 a 14 el equipo de Montenegro Eira Soki que en el camino tiene a Universitario de Rosario y a Universitario de Santa Fe. Y claro, espera por un resultado favorable entre Duendes y Jockey para colarse en una distancia final a la que no accede desde el año 2004 cuando se coronó y campeón cerró un ciclo exitoso valga la redundancia 2003-2004. Allí la inconducta en Duendes una constante la seña clara del referi Sergio Tizón y el penal de Dañil para darle 3 más a su equipo a los 23 del complemento. Ganaba Gimnasia por 23 a 14 se alejaba a más de 7 puntos a más de un try convertido pero Duendes lógicamente no se quedaría detrás el bicampeón herido iría a buscar esta historia con algunas polémicas sobre el final con un ambiente que a través del público se empezó a poner espeso y por supuesto una rivalidad que como decíamos crece año a año partido a partido entre Gimnasia y Esgrime Duendes. Otra vez Álvaro Fulco malcando el camino como en el inicio de la segunda etapa cediendole la pelota a Juanimov la devolución la pared allí el tackle sobre Álvaro Fulco y la llegada otra vez de Juanimov que se repuso que apoyó su segunda conquista personal en la tarde allí en la bombonera del parque de la independencia sobre los 32 Traidimo conversión de Miralles para Duendes que caía por apenas dos unidades. 23 a 21 la historia aquí llegaría una de las polémicas de la tarde la gente de Duendes todavía con algunas quejas primero unos roces intentando jugar rápido la pelota el equipo que perdía por dos puntos un tackle a quien no tenía la posesión sobre José Basso algunos roces y por supuesto Sergio Tizón cerca de las acciones lo llamaría el lineman Mauro Rivera dialogando el referee del partido con Pablo Gurino el capitán sería penal para Duendes y esta es la queja del equipo verde y negro un tackle sin pelota sobre José Basso aunque a instancias del lineman Mauro Rivera Sergio Tizón finalmente y por un golpe de puño le daría allí está la seña del referee penal a gimnasia se fue online trató de guardar la pelota trató de tenerla con los forwards dejar que pasaran los segundos y finalmente allí en la bombonera tras un año le robó el invicto a Duendes y por supuesto que depende solamente de su sueño de volver a meterse en la fase final de este certamen fue triunfo en la bombonera de gimnasia sobre Duendes 23 a 21 le ganaron otra vez a Duendes igual que el año pasado cortando en la racha bueno si como dije antes una casualidad yo creo que estos partidos son durísimos y se definen en los últimos minutos acá está la prueba que el marcador quedó 23 a 21 que elijo